En el marco de la activación del motor industrial, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la decisión de crear el Banco Nacional de Insumos para la Pequeña y Mediana Industria de Venezuela. En el evento al que asistieron representantes públicos y privados de cuatro sectores productivos del país, el mandatario nacional firmó un decreto con el fin de atender la necesidad de insumos para el sector industrial. En el marco de la emergencia económica que me faculta constitucionalmente para aplicar todas las medidas constitucionales, legales, gubernamentales y políticas para enfrentar esta emergencia dura y difícil, bueno, yo voy a proceder entonces a firmar, aprobado, la creación del Banco Nacional de Insumos para la Pequeña y Mediana Industria de Venezuela. De igual forma, el presidente Maduro hizo un llamado a los medios privados para que den a conocer y expliquen las medidas tomadas. Yo le pido una vez más a los medios de comunicación, a mis queridos amigos de Globovisión, a los amigos de Benevisión, de Televen, ¿verdad? Que expliquemos, no creamos que porque yo lo digo aquí y ya, no, no, lo expliquemos mil veces. Durante el acto también se firmó la aprobación de 230 millones de dólares a través del Fondo China-Venezuela para importar materias primas destinadas a la fabricación de pañales y productos absorbentes.